¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué creen? Ricky Martin besa a un hombre en pleno escenario de un famoso festival. Además, Maribel Guardia fue coronada reina de un carnaval. Ya te digo en dónde. Esta es la información del 24 de febrero 2020. Ricky Martin se atrevió a besar a un hombre en el escenario del festival de Viña del Mar allá en Chile. Y estas son las imágenes. Yo te puedo dar un beso aquí y Martin en representación de los hombres. ¡Vamos Martin! ¡Wow! ¡Qué atrevido! Pero bueno, en gustos se rompen géneros. Además, Maribel Guardia fue la reina del carnaval en Champotón, Campeche, donde convivió con miles de personas. Sabemos que siempre en febrero hay muchos carnavales famosísimos como el de Brasil, el de Veracruz, el de Sinaloa, pero a ella le tocó ser la reina del carnaval en Champotón, Campeche. Estas son las imágenes. Definitivamente se ve que se la pasaron súper. Así que bueno, hay que seguir conviviendo y hay que seguir disfrutando la vida. Esta fue la información del 24 de febrero 2020. Soy su amigo Aurelio Berismendi. Que tengan muy buen día.